El narcotráfico en México es el quinto empleador más grande, incluso por encima de empresas como Pemex y Oxxo. Así lo revela un estudio de la revista Science que cuantifica el poder de los cárteles. La mayoría de trabajos ya están siendo monitoreados por el narco. Y es que los 175 mil miembros enrolados en sus filas hacen del narco una de las empresas con más trabajadores, según el estudio. Y con ello, expertos en seguridad alertan sobre la vulnerabilidad de las instituciones. Con esto se van consolidando cada vez más los grupos delictivos en nuestro país que tienen sometidas y arrodilladas a las autoridades. Entre enero y diciembre de 2021, los cárteles reclutaron a 19 mil 300 miembros, pero en enfrentamientos y detenciones perdieron a 12 mil 200. Algunos jóvenes se unen por necesidad, pero otros son atraídos a base de engaños. Temo más bien por esa razón que me veo obligado a participar en eso sin querer hacerlo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el esquema de fraude con el que operan los call centers a cargo del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya la gente ya trae la ideología que si quiere hacer dinero, pues tiene que hacer algo malo. La secretaria de Seguridad afirmó esta semana que la criminalidad está disminuyendo en el país. Las cifras de la incidencia delictiva en donde se ve claramente cómo van a la baja los delitos en nuestro país. Para asegurar su operación, los cárteles necesitan captar a 350 personas cada semana. Los mayores reclutadores, según el estudio, son el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Si los cárteles siguen al mismo ritmo de reclutamiento y violencia, en cuatro años, según los autores de este estudio, estimaron que podría haber un 40% más de muertes, por lo que la escalada del crimen podría empeorar en el país. Julio. De verdad que son datos escalofriantes. Muchas gracias, Valeria León.